¿Cómo es vivir en Portland, Oregon? ¿Cómo es la gente? ¿Estás interesado en saber cómo es vivir en Portland, Oregon? Pues has llegado al lugar correcto. Somos tu guía virtual para descubrir todos los encantos de esta increíble ciudad. Prepárate para sumergirte en la cultura única, los paisajes hermosos y la gente amigable que hacen de Portland un lugar especial. Un espíritu único y acogedor. En Portland te sentirás como en casa desde el momento en que pongas un pie en la ciudad. La gente aquí es increíble, acogedora y amigable. No importa si eres un recién llegado o un habitante de toda la vida, la comunidad de Portland te recibirá con los brazos abiertos. El lema, mantén Portland raro. Cuando la gente de Portland dice mantén Portland raro, no se refiere a rareza en el sentido negativo, sino a la individualidad y la creatividad. Aquí, ser diferente es lo normal y se anima a los habitantes a expresarse de la forma más auténtica posible. Ya sea a través del arte callejero, la moda extravagante o los festivales únicos, Portland está llena de personas originales que dan vida a la ciudad. La cultura prolífica de la cerveza artesanal. ¡Ah, la cerveza artesanal! Portland es famosa por su escena de cerveza artesanal en constante crecimiento. Si eres un amante de la cerveza, este es tu paraíso. Con más de 70 cervecerías en la ciudad, encontrarás una gran variedad de estilos y sabores para satisfacer tus ansias de cerveza. Además, muchas cervecerías también cuentan con deliciosos food trucks donde podrás disfrutar de comida deliciosa mientras pruebas una cerveza local. Respeto por la naturaleza y la sostenibilidad. En Portland, el respeto por el medio ambiente es una forma de vida. La ciudad está rodeada de hermosa naturaleza y los habitantes se preocupan por mantenerla intacta. Verás a la gente en bicicleta por todas partes, incluso durante la lluvia. El ciclismo es una forma popular de transportarte aquí y también hay una gran red de senderos para disfrutar de la naturaleza en bicicleta. Además, encontrarás una gran cantidad de tiendas orgánicas y mercados de agricultores donde podrás comprar productos locales y sostenibles. Un paraíso para los amantes del café. Prepárate para disfrutar del mejor café de tu vida. En Portland, la ciudad está llena de pequeñas cafeterías y tostadores de café artesanal que sirven café de alta calidad y deliciosos postres caseros. Puedes encontrar una gran variedad de cafés especiales de diferentes partes del mundo, así como opciones veganas y sin gluten. Si eres un verdadero amante del café, te sentirás como en el paraíso aquí en Portland. La lluvia no impide la diversión. Es cierto, en Portland llueve bastante, pero la lluvia no es un obstáculo para disfrutar de la ciudad. Aquí amamos el aire fresco y limpio que trae la lluvia. Además, la ciudad se llena de colores gracias a los paraguas y las capas de colores brillantes que la gente utiliza para protegerse de la lluvia. Y si todavía no te convence, te sorprenderá saber que en Portland se celebran festivales y eventos incluso bajo la lluvia. Vivir en Portland es una experiencia única, la gente es amable y acogedora, la cultura de la cerveza artesanal es próspera, el respeto por la naturaleza es evidente y el café es sublime. A pesar de la lluvia, Portland brilla con colores y oportunidades para divertirse. Así que te animamos a que vengas a vivir esta aventura en primera persona y descubras todo lo que esta increíble ciudad tiene para ofrecer. Nos vemos en Portland. Recuerda que puedes complementar esta información con el enlace del artículo completo que tienes en la descripción del video. Hasta la próxima. ¡Gracias!